Salmo 111 Dios nunca me falla, siempre cumple lo que promete. Con todo el corazón, quiero agradecerle a Dios. Lo haré delante de toda la gente honrada y reunida. Todo lo que Dios hace es grande y digno de alabanza. Los que aman sus obras, siempre quieren saber más de ellas. Todo lo que hace es hermoso y majestuoso, su justicia es eterna. Todo lo que hace es digno de recordarse. Nuestro Dios es tierno y compasivo. Dios siempre cumple lo que promete, nunca olvida el pacto que hizo con su pueblo. Dios le dio a su pueblo la tierra de otras naciones, y así mostró su gran poder. Todo lo que hace es justo y verdadero, sus mandamientos son dignos de confianza. Sus mandamientos son eternos. Dios los ha dado con sabiduría y con amor. Dios ha liberado a su pueblo y ha ordenado que su pacto con ellos nunca dejará de cumplirse. Dios es santo y merece todo nuestro respeto. Obedecer a Dios es el principio de la sabiduría. Dios merece nuestra alabanza, porque siempre nos ayuda a actuar con sabiduría. Reflexión sobre el Salmo 111 Este pasaje nos recuerda lo asombroso que es nuestro Dios. Sus obras son grandiosas, dignas de estudio y llenas de amor. ¿Sabías que Dios nunca olvida sus promesas? Él es fiel, justo y compasivo, siempre cumpliendo lo que promete. En los momentos difíciles, cuando parece que nada tiene sentido, podemos confiar en que Dios siempre estará ahí para nosotros, guiándonos y protegiéndonos con su inmenso amor. Ahora quiero invitarte a quedarte hasta el final del video, porque estaremos orando juntos. Sé que esta oración puede traer paz y fortaleza a tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás más mensajes como este, que te animarán y fortalecerán en tu caminar con Dios. Dale clic al botón de suscripción y sé parte de nuestra familia espiritual en YouTube. Volviendo al Salmo, lo que más me conmueve es como Dios nos muestra su poder a través de sus obras, no sólo en la naturaleza o en la creación, sino también en nuestras vidas. Él es constante, nunca cambia de parecer ni se olvida de lo que ha prometido. Cada vez que sentimos incertidumbre, recordemos que su justicia y su fidelidad permanecen para siempre. Si tú lo crees y recibes esta palabra, escríbeme en los comentarios. Ahora quiero que oremos juntos. Toma este momento para conectarte con Él. Señor, gracias por tu fidelidad y por cumplir siempre tus promesas. Hoy venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo tu inmenso amor y tu justicia inquebrantable. Te pedimos que nos llenes de tu paz y fortaleza, y que nos ayudes a confiar plenamente en tus planes y propósitos, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Guíanos en cada paso y haznos conscientes de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a reflejar tu amor y compasión a los demás y a mantenernos firmes en tu palabra. Te alabamos por ser un Dios justo, lleno de amor y compasión, que nunca nos falla. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final, que Dios te bendiga, y no olvides suscribirte para que sigamos creciendo juntos en la fe. Mira este próximo video.